qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien y bueno ya me imagino que ya deben de estar checando los moldes este es todo lo que recorte para la cabeza y este es el de la trompa lo tuve que hacer en tres piezas porque no cabía en la hoja y yo lo que quería era que pudieran imprimirlas sin estar modificando los márgenes de impresión porque luego ya ven que hay mucho mucha llegan los moldes al límite de la hoja y tienes que modificarlo entonces era lo que yo quería evitar y bueno entonces los pueden descargar normalmente aquí lo que tuvimos que hacer fue este dividirlo en tres piezas el molde de la trompa este es el de la trompa entonces lo que vamos a hacer es que ya una vez que lo hayan recortado ya lo vamos a unir así y el 2 va acá abajo ya lo unen con con yurex y ya tienen su molde de la trompa como el que dicen en los vídeos ok entonces éste ya lo tenemos definido no y en el vídeo si se acuerdan yo les dije que iba a hacer un recorte de cómo iba a ser la pieza una pieza que va aquí que sería ésta si se fijan este es el 1 es el 1 el 2 en el 3 ustedes debieron haber recortado está esta pieza entonces esta pieza esta pieza que va sola lo voy a poner acá esta pieza que es la 3 va unida con ésta como esquinita esta pieza que va nada más que no ocupó en la en la hoja carta para impresión entonces lo que van a hacer es unirla aquí esta pieza sí y ya que hayan recortado todo ya que hayan recortado todo lo que va a hacer es los van a unir así 2 3 con esta pieza aquí 4 1 1 2 3 esta pieza de aquí se la ponen 4 5 6 6 7 8 9 10 y 11 así debe de quedar y ya nada más lo que van a hacer es recortarlo lo van a recortar para que les quede y así ya tienen esas piezas ahora lo que les comentaba era que me están mandando archivos mensajes de que no pueden descargar lo que necesita permiso yo ya le quité los permisos al a los archivos pero me los vuelve a poner al otro día entonces no hay ningún problema me mandan un mensaje a mí me llega mi teléfono y ya les doy el acceso para que lo puedan descargar en dado caso que no pudieran entonces porque subí los archivos en dos cuentas pero a mí me llega la notificación de que no lo pueden descargar y luego luego yo ya lo le doy el acceso voy a ver ese tema para que ya no tengan ese problema pero voy a ver si lo puedo subir por medio de otra plataforma porque están en drive entonces voy a ver si puedo subirlos de otra manera para que ustedes puedan descargarlos y bueno pues estemos pendientes voy a estar subiendo otros moldes también ahorita lo que vamos a hacer es tratar de terminar esta cabeza vamos a hacer los detalles no le he cortado el gajo lo voy a cortar para que podamos quitarle estas esquinas esto para hacerla más fina la cara porque el personaje así lo pide entonces ese tipo de cabeza la pueden modificar la pueden modificar sin problema y ya podemos hacer el molde este molde la verdad les va a servir mucho para hacer cabezones ya nada más ahí le van a tener que echar ganas para hacer la apariencia del personaje que quieran hacer pero pues con el trabajo y el esfuerzo lo van a poder hacer no olviden suscribirse por favor compartan denle like eso va a hacer que mi canal pueda crecer más rápido y pues muchas gracias recuerden que aquí estamos en los comentarios cualquier cosa que se les dificulte bueno pues esto es para ayudarlos nos vemos chau hasta luego